Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde esté cada quien. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires, en la villa de Barracas, en la villa donde estaba el padre Pepe y ahora está, entre otros, el padre Carlos Olivero. Y el padre decía, para mí, el lugar más hermoso del mundo, el barrio más hermoso que conozco y de este país, es la villa de Barracas, la villa 21. Y suena interesante y es interesante porque en los medios de comunicación las villas son el lugar de la pobreza, el lugar hoy del coronavirus, son el lugar donde hay drogas, donde hay narco, donde hay violencia. Y él decía, es el barrio más maravilloso del mundo por la solidaridad que hay entre las personas. Hoy seguimos en Argentina y nos vamos a Córdoba. Y ahí hay tres compañeros y compañeras de la Universidad Trasumante. Está Peter, está Mariana y está el negro, Javier. Y además hay tres personas más, cuatro compañeras, la Gabi, la Mari y Ana, de un barrio que es el 12 de julio, y la Jackie de La Soñada. Todos espacios de vida, de solidaridad, de amor, de resistencia y de lucha por un otro mundo. Entonces vamos a empezar con Mariana y Peter, que nos van a contar un poco la historia de los años de una universidad tan importante como la Transumante. Que es una unidad, una universidad sin local, una universidad itinerante, que en realidad es un colectivo de educación popular tan itinerante que durante años funcionó arriba de un autobús, el Kirkincho. Y fue tejiendo una red impresionante de relaciones sociales, de vínculos entre movimientos, y que fue capaz de ir tejiendo relaciones entre las y los de abajo. Relaciones no institucionales, tejidas con un hilo que es el amor, que es la ternura, que es el hermanamiento, que para mí es una etapa superior de la solidaridad. Y Mariana y Peter nos van a contar un poco la historia de la Transumante. Bueno, buenos días a todos, Raúl. La Transumante, tal como dice Raúl, surge, nosotros venimos diciendo en estos días, que surge en lo que fue la pandemia de los 90. Del menemismo, aquí en Argentina, surge en un contexto como Transumante, ¿no? Porque ya veníamos en otros caminos, encontrándonos con las hermanas y hermanos que estábamos en este camino de la autonomía, desencantados y descreídos de las políticas de los gobiernos, viendo sus tejidos de mafia y de feudos, y alejadísimos de lo que pasaba en el abajo. Nosotros salimos en el Quirquincho, que es un colectivo, Doge 70, Quirquincho, después nos enteramos que significa doblemente empecinado en nuestra lengua quichua, y salimos a Transumar, con el concepto del Transumar, que es ir detrás de los buenos sumus, la buena gente. Salimos en búsqueda de ese otro país, que después le pusimos así a nuestra red de educadores y educadoras populares, inspirado en la canción de Teresa Parodi, ir al encuentro con ese abajo profundo, para poder aprender junto a ellos qué formas de resistencia y de organización, qué otras formas de hacer política, podíamos aprender y conocer. Y en ese sentido, una decisión que tomamos en ese momento para salir de gira, fue ir a recorrer y a preguntar y a escuchar a esos pueblitos más pequeños de Argentina, en eso de ir a poder, decimos pedagogía intimista nosotros, ¿no? O sea, de poder ir a encontrarnos con cada grupito, con cada gente, en un taller de educación popular, para escuchar y para tejer esas confianzas y esos afectos que Raúl contaba recién. Salimos a preguntar por los sueños y las esperanzas, y en ese tiempo nos encontramos con mucha quietud en nuestro país y mucho fatalismo. Y ahí nos dimos cuenta que la pandemia de la dictadura militar, ese algo habrán hecho, todavía, a pesar de haber pasado dos décadas, estaba presente en muchos corazones, en muchos pensamientos nuestros, ¿no? Entonces ahí podemos ver ahora cómo estas pandemias que se empiezan a instalar, para imponer miedos y quitarnos libertades, tenemos que estar alertas para combatirlo. Y salimos en búsqueda de ese abajo, recorriendo estos pueblos, y así fuimos construyendo una gran red de educadores y educadoras populares. Lo de universidad, dentro de nuestro nombre, quedó, porque inicialmente la primer transhumancia fue de un proyecto de extensión de una universidad, de la Universidad de San Luis, y la primera migración nuestra fue de lo institucional a la intemperie, decimos nosotros. Porque incluso dentro de los marcos institucionales, ya estaba todo bastante podrido, el nivel de pensamiento crítico, la lectura que se estaba haciendo de la realidad ya en los 90, ahora quizás está más agravado todavía, era bastante limitada. Entonces esa primera migración fue, salgamos de acá, vamos a recorrer, el otro país es el país que no se muestra, el país que no sale en los medios. Y entonces esa fue la primer búsqueda. Y cuando decimos esta pedagogía intimista tiene que ver con reconocer al ser humano que hay en cada pueblo, en cada organización, en cada grupo. Entonces no salimos a buscar una nueva teoría política, racional, que explique todo lo que estaba pasando en el mundo, sino cómo estaba sintiendo la coyuntura de la gente, cómo la estaba pensando, y qué estaba haciendo para resistir. Hay una cosa interesante, perdón Peter, y es que también la educación popular en esos años estaba institucionalizándose. Y a mí una cosa que me impresionó de la Trasumante y del Kirquincho, que es este autobús, que lo verán en fotos, es que ustedes no hacían educación popular en un aula cerrada, con sillas, con cafecito y la gente cómoda, sino en plazas, a cielo abierto, en un espacio improvisado que no se sabía lo que iba a pasar. Pero ahí es donde iba la gente de verdad, ¿no? Eso me parece muy importante. Y siempre en esta búsqueda del Kirquincho, de cavar y de rodar, de andar buscando siempre el abajo, bueno, después de muchas giras, de recorrer pueblos de todo el país, en el 2008 nos encontramos con esta contradicción de una gira que hacemos, y nos encontramos que la mayoría de las personas que habitábamos, organizaciones y grupos de clase media, preguntamos en qué esperanza ponemos la esperanza, y la esperanza vuelve a ponerse en las instituciones que nosotros veníamos como criticando. Entonces ahí, en un proceso de dos años, empezamos a crear un nuevo proyecto, que es, del que participaron, son parte, fundante las compañeras que van a dialogar ahora, que es la escuela de formación de educadores y educadores populares de los territorios populares. No es una escuela de formación para, bueno, decimos clase media, sino para compañeras que habitan el territorio, que viven en el día a día del territorio, y que pueden conducir ellos mismos sus propias dinámicas, sus propias organizaciones. En esta dinámica de lo que vos nombrabas, de que la educación popular se estaba institucionalizando, un poco el sentimiento que teníamos nosotros en el 2008, y a partir de ahí para adelante, es que la pedagogía de los y las oprimidas estaba siendo capturada por la clase media. Entonces decíamos, una pedagogía de los y las oprimidas, ¿quién es una pedagogía creada por los y las oprimidas? Entonces, un poco la escuelita tiene que ver con eso, pero no desde el lugar de que nosotros, como clase media universitaria, podemos, tenemos que enseñarle a los sectores populares cómo hacer educación, sino instalar un espacio sistemático de diálogo, de saberes, donde distintas comunidades, de muy distintos lugares, nos vayamos compartiendo las prácticas, nos vayamos compartiendo nuestras propias formas de organización, nuestras propias formas de educación, y así. Y para terminar este relato, me parece necesario decir que la red de educadores populares de la Transhumante está conformada por grupos que a su vez son autónomos en sí mismos, pero que al mismo tiempo compartimos tres proyectos, que es la gira, esto de seguir recorriendo para escuchar qué sucede en el abajo de nuestro país, la escuelita de formación, y la peña, la peña como espacio cultural, que la hacemos junto al Rally Barrio Nuevo, que es nuestro proyecto en el cual nos permite profundizar esta autonomía. En ese sentido, es desde ADI, desde ese proyecto de autogestión, donde ponemos en práctica, además de todas las que vamos aprendiendo como educadores populares, donde juntamos nuestro dinero. Tres procesos, autonomía, autogestión y horizontalidad, están llenos de contradicciones en nuestro andar. Yo tuve en el 2008 el privilegio de estar en un gran encuentro de la Universidad Transhumante, en la Universidad de Córdoba, donde el 80 o 90% eran universitarios, y 10 años después estuve en dos encuentros, el último fue en diciembre pasado, hace unos meses, en donde el porcentaje se había invertido. Uno fue a un camping en Cosquín, y el otro fue en un espacio cerca de Córdoba, en donde los y las protagonistas eran la gente de los barrios. Ahí estaba la Mari, estaba la Ana, la Gaby, y esos son a quienes ustedes van a escuchar ahora. Entonces, en el orden que ustedes quieran, como ustedes quieran, nos cuentan qué es el barrio, y nos cuentan qué están haciendo ahora en la pandemia, porque tengo entendido que están haciendo ollas, comida, merenderos, y cultivo de huertas. Hola, yo soy Ana, del barrio 12 Julio. El barrio 12 Julio nace a partir de una toma de unas aproximadamente 80 familias, que ocupamos un predio. De ahí más, lo creamos en todo en forma de autogestión, y autonomía con ayuda de los transhumantes. Abrimos calles, pusimos luz, agua, ahora hay aproximadamente 300 y pico de familias. Eso en base, como pasaba un poco la recién histórica del barrio. Nosotros ahora nos manejamos en asambleas, hace de 7 años, y decidimos dividirnos en grupos, en ejes. Mi parte es el eje de salud y de autocuidado, en forma de los orígenes, ¿no? Entonces, bueno, te voy a hablar un poco de lo que hago yo, ¿no? Que es ver con hierbas, con yuyos, ir cuidando a la gente. Estamos articulando con el dispensario, que por la época de pandemia, y por los recortes que están pasando, está casi prácticamente ausente. Entonces, bueno, vamos viendo, poniendo inyecciones, tomando presión, curando heridas, vamos pasándolo así. Y mucho buscando lo natural, las hierbas. Y bueno, las chicas están en otros diferentes ejes. Bueno, hola, yo soy Gaby, de 12 de julio, y estoy en el eje de educación, con Leti, que es mi hija. Bueno, hacemos dos, tres veces en la semana para ayudar a los chicos. Estamos, bueno, ahora por la pandemia no nos podemos juntar mucho, pero dos, tres niños por vez, y con fotocopias, con cuadernillos, y dentro de lo que se pueda para ayudar a las madres. Y también estamos en cultivos de semillas, las huertas, familiares, para tener que solventar la economía. Estaba preguntando, ¿qué cultivan en las huertas, Gaby? ¿Qué tipo de cultivos están teniendo? Me imagino que son alimentos y yuyos. Sí, alimentos, puntualmente alimentos, semillas de zapallos, yuyos también tienen algunas compañías, capina, lavanda, romero, chantén, diente de león, todas las cosas naturales que para la fiebre, para las dolencias espontáneas, digamos, del momento, no crónicas. Bueno, y creo que iba a hablar la Mari, ¿no? Sí, hola, soy Mari de la 12. En este tiempo de pandemia no hemos visto cosas muy nuevas a las que veíamos antes, como fue la falta de trabajo, de alimentación, el tema de los comedores, que a partir de dar raciones para 30 personas se multiplicaron y se sumaron hasta 150 porciones, 200, el cual nosotros acompañamos, pero no estamos tampoco muy presentes ahí porque decidimos hacer olla colectiva, que es una olla que se implementa la canasta con lo que tiene cada vecino, y arrancamos siendo siete familias que tienen 33 comensales tres veces a la semana, de lo cual uno ponía dos cebollas, el otro ponía una zanahoria, el otro ponía dos paquetes de fideos, se ponía lo poco de recursos que había para la compra de algo que alimente como menudo hígado, y se arma la olla, de lo cual ahora se van sumando más familias y en este tiempo de pandemia también hemos tenido como reclamos hacia la asamblea, como si la asamblea tuviera una situación muy diferente a la del vecino, y empezamos a decir, abran ollas, abran ollas por cuadra, vamos, enseñamos cómo hicimos nosotros, se comen porciones buenas, y eso como que sujeta un poco la economía y la falta de trabajo. ¿Cómo entiendes, Marí, que del Estado llega muy poco, que es casi todo autogestión de ustedes y de amigos y amigas que les apoyan, gente vinculada a la Trasumante? ¿Es así? Sí, por una parte sí, la Trasumante nos ha acompañado desde siempre, y más en esta pandemia, con donaciones de los mismos compañeros, nosotros del Estado nunca hemos dependido, no dependemos de esa necesidad de ir a... Cuando reclamamos para el Estado, reclamamos barrio entero, no para proyectos como los nuestros, que son tan puntuales y están de la asamblea. Pero sí hemos... También nos han tirado a la mano algunos compañeros de Leó, que no estábamos en ese eje de alimentación, entonces ese recurso llega al comedor, y las donaciones, es decir, vecinos de Cabana, algunos compañeros de la Trasumante, eso llega al comedor. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que los vecinos vean qué tienen adentro de sus hogares y qué se puede poner en esa olla comunitaria. A su vez, hablar con compañeros que son cocineros y nutricionistas para ver de qué manera ese recurso alimenta. Entonces, en ese momento, mantener a las familias, por lo menos, lo básico que es alimentar, y también descubrimos que a través de los aprendizajes de la Escuela de Formación Popular, estuvimos como muy parados ante una situación nueva, que fue esta pandemia. Cuando hablábamos en escuelitas anteriores de armar las arcas, creo que ya veníamos armando esas arcas que hoy nos han sido tan útiles. Una aclaración por lo que decía Mari, el EO es una de las varias organizaciones populares de Córdoba, se llama Encuentro de Organizaciones, y es un colectivo que surge en el período piquetero, presente en unos cuantos barrios, y con el cual la Trasumante y la 12 de julio ha tenido y mantiene algún tipo de relación, aunque no son parte orgánica de ese proceso. En eso, nos pusimos ahí a hacer como un trabajo de campo para ir a llevar semillas a los hogares, ya hay un montón de huertas donde las plantas ya están asomando, y también tener la posibilidad de ver cómo estaba el vecino, ¿no? Y ahí identificar otros problemas, como de vecinos con enfermedades crónicas, con remedios vencidos, con que no tenían para la olla, ya no sé si nombran el nombre, caminitos abiertos, cosas como muy tiernas, vinieron a quebrar en nuestro barrio, a depositar mercaderías para ser distribuidas entre pocos, y a hacer el quiebre, pero a su vez, hacer como para ellos la gran obra de bien, digamos, para figurar con terribles chatas, las banderas, y todo lo que nosotros venimos haciendo como asamblea es tratar de plantarnos y decir, acá no van a venir a poner una bandera por 30 porciones de comida cuando somos nosotros los que cuidamos el barrio. Mari, lo que entiendo es que las huertas son en los fondos de las casas, o sea, dentro del predio familiar, pero que el barrio colabora de alguna manera en semillas, o en asesoramiento, o tal vez en trabajo con las huertas. Si bien es un sueño pensar una huerta comunitaria, por ahora se han empezado en los domicilios, y a través de las semillas que nos acercaron de la Trasumante, algunas semillas del dispensario y algunas que nos dio Jackie, hemos ido repartiendo, haciendo bolsitas y repartiendo a cada vecino e incentivando para que armen las huertas. Muy bien, muchas gracias Mari. Pasamos la palabra a Jackie, de la soñada, ¿les parece? Nosotras, bueno, fue un desafío gigante primero pensar en cómo seguimos ahí en la soñada en medio de una pandemia donde nuestro principal funcionamiento es estar juntas y juntos con las niñas y los niños. Así que fue la primera semana de pensar cómo afrontamos toda la situación y más que todo la parte educativa donde hacemos los tallercitos de educación popular con las niñas y niños, talleres de género. Empezamos a hacer también nuestra olla popular, a suspender la merienda pensando más bien que un plato de comida era más nutritivo para que puedan dormir ahí las niñas, abuelos, embarazadas con la pancita llena. Así que también fue así una cosa de miles de desafíos y trayendo siempre lo que hablábamos en el campamento de febrero que sin pensar que se vea ni una pandemia profundizamos mucho esos autos cuidados. Así que hoy en día estamos sosteniendo la olla comunitaria le decimos nosotras porque también cada niña, cada niño lleva lo que tiene en la casa cuando pueden de 60 pibes y pibas pasar a nacer 130 porciones y cuando hace frío 150 porciones. Mi impresión y esto cualquiera que lo puede responder es que durante la pandemia durante el dolor de la pandemia por lo que he hablado en otros lugares los movimientos se han fortalecido se están fortaleciendo la impresión es que que está habiendo una una fuerza interior muy grande de las personas y de los colectivos en este periodo y me decían por ejemplo en las favelas de Brasil o en las asambleas territoriales de Chile de Santiago y de Valparaíso que hoy se sienten más fuertes que antes de la pandemia ¿cómo lo viven ustedes ahí en el 12 de julio y en la soñada? Yo creo que la pandemia también lo que ha hecho es mostrarnos que somos capaces de mucho más de lo que aprendemos y de lo que educamos porque no éramos éramos un vecino más pero la diferencia era que nosotros teníamos la formación y eso creo que nos ha hecho más fuertes y más unidos después del dolor de esta pandemia y de la crisis alimentaria y de todas las violencias aparte que estaba habiendo nos pasó también porque hemos invitado a muchas vecinas a muchas mamás del barrio acercarse cuando estaba la vida normal como quien dice y nunca y nunca se sumaban y después de la pandemia hemos recibido un montón de manos solidarias abrazos solidarios mamás de niñas y niños que están yendo al espacio de cocina con nosotras personas que no conocemos y se han acercado acaban un cerco en la huerta así que hay como un olorcito a solidaridad Córdoba ciudad de Córdoba dos barrios populares dos villas la soñada y el 12 de julio y dos procesos que me parece importante destacar uno como en medio del dolor porque no apareció la policía ¿verdad? pero la policía está muy presente en los barrios y es muy represiva como en todas partes pero en medio de esta situación dramática hay un crecimiento hay una construcción de arcas de los sectores populares con ollas con huertas y esto es bien importante porque la huerta no es solo para el momento sino que abre una perspectiva de autonomía en los alimentos a mí me gusta hablar de autonomía alimentaria no de soberanía alimentaria porque siempre se refiere al Estado y hay unas asambleas que toman las decisiones y sobre todo hay por debajo un proceso de años de educación popular tú lo mencionabas Mari que creó condiciones y saberes para que hoy estas arcas florezcan en algunos barrios me parece que esto es bien importante y es un legado del proceso que hacen juntos los barrios con la trasumante alguna o alguno quiere agregar algo más a modo de cierre compas en este tiempo lo que nos está sosteniendo el amor y el afecto y la hermandad en esos vínculos pequeños que hemos sabido construir en estos muchísimos años no es algo esto que está sucediendo que lo vemos con emoción de estos olorcitos solidarios que dice la Jackie tiene que ver con una construcción íntima y afectiva y es el amor lo que nos sostiene el amor por lo humano que somos sí en 12 de julio así como decía Jackie también se nos acercaron muchos vecinos que anteriormente no estaban o que se habían perdido que se habían ido y han vuelto y algo que también tenemos muy presente que nos olvidamos de mencionar son los temas de violencia de género tuvimos casos de incendios gente lastimada internada gente que queremos mucho y todo el barrio se unió para darle una mano a esas familias también contar que nos llegó una muy fuerte donación de ropa para caminar el barrio nos hizo bien y contactar con los vecinos y hacer el caso por casa y entregar un abrigo para esta pandemia y estos días de frío también se notó mucho la necesidad de la gente de llegar uno el contener el contarse fue muy bueno eso bueno llegamos al final muchas gracias a todos y a todas me quedo también con eso que mencionaba que mencionaban recién como los casos de violencia doméstica no los resuelve la institución no los resuelve el estado sino que se involucra la comunidad porque construir arcas es construir comunidad una comunidad que no es una institución que no es una tierra en común solamente sino que son vínculos afectivos entonces quería agradecer al negro Javier a Mariana a Peter a Gabi a Mari a Ana y a Jackie de la Universidad Transhumante de La Soñada y del 12 de Julio y no olvidarnos de darle un saludo muy cariñoso a Tato Iglesias que es un poco el inspirador creador espiritual y continuador de este emprendimiento de este proceso en que está la Universidad Transhumante y los barrios populares hoy yo creo que una de las grandes realizaciones de la Transhumante es haber encarnado la educación popular en los que más la necesitan en las y los de abajo y los barrios las militantes las activistas la gente comprometida de los barrios tiene el gran mérito de haber permanecido durante años en estos procesos de educación que no es fácil se puede ir a uno pero después de acertar haber permanecido pese a las incertidumbres pese a abandonos momentáneos porque la vida en la informalidad de personas que viven de carreros de carreras de recoger los residuos de la sociedad de vivir en los márgenes de la sociedad acosados por la policía no es fácil y haber permanecido en ese proceso de aprendizaje de autoaprendizaje colectivo es un mérito maravilloso si nadie tiene algo más que decir gracias gracias a ustedes hasta la semana que viene gracias Raúl chao 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 Gracias por ver el video.